Conocer es fundamental para conservar. Es la base sobre la que se ha realizado en la región un estudio medioambiental que aporta valiosa información sobre qué especies la habitan y cuáles son los lugares importantes desde el punto de vista de la conservación. El proyecto consistía básicamente en poder identificar la fauna presente en el borde costero de la región, tanto en reptiles como aves y como mamíferos, marinos y costeros. Y poder identificar los sitios de importancia para la conservación de estas especies y los ciclos biológicos que se desarrollaban en cada uno de los sitios. El estudio, que se llama Evaluación de las actividades de rescate, rehabilitación y reinserción de la fauna marina en la región de Tarapacá, ha sido financiado por el Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. El Ceremi del Ramo destacó la importancia de la difusión de este conocimiento, que se llevará a cabo con material que quedará a disposición de la comunidad y también mediante las charlas informativas que se han realizado en varios colegios y jardines. No sirve nada poder tener esta información en un closet, en una gaveta dentro de una seremía o en algún servicio público. Lo que queremos es que esto sea público, que sea publicitado y difundido. Ya llegamos casi alrededor de 18 colegios que se han ido a mostrar los resultados de este proyecto, en donde a los niños se les entrega material educativo, en donde se les vincula y se les acercan con ciertas especies que solamente tenemos en Tarapacá o solamente tenemos en la región y los niños ya pueden empezar a identificarlas. O sea, van a ir a la playa quizás en algún lugar y van a identificar especies que antes no las conocían. Tanto Guzmán como Adolfo Vargas, director ejecutivo de la empresa que ha ejecutado el proyecto Promar Pacífico, coinciden en que la mayor amenaza para la fauna de la región es la actividad del hombre. Muchas veces estas aves, en este caso, han tenido que emigrar producto del impacto que han generado ciertas actividades económicas del hombre. Hay que entender, no tenemos un plan regulador actualizado. Hoy en día se está tramitando el PRI, que es el plan regulador intercomunal de Bordecostero, está en su última etapa, en donde va a poder zonificar de forma clara, en donde se van a ir realizando las actividades para no afectar a la población, pero también para no poder afectar o impactar de forma directa a ciertas especies que son únicas o que son absolutamente sensibles a cualquier tipo de actividad económica cercana. La mayor parte de las amenazas que logramos identificar efectivamente estaban vinculadas con actividades humanas. Muchas veces por descoordinación entre las actividades que se desarrollan y el conocimiento propio de la zona. Lo que pretendemos es que ahora parte de esta información también esté utilizada para que se tome decisión. Y si en algún lugar se pretende construir algo, a lo menos se haga una revisión respecto a lo que existe previamente, cosas que se tomen las medidas que eviten justamente este tipo de interacción negativa entre la actividad productiva o actividad humana y las aves y mamíferos de la costa. Una información muy valiosa para la conservación de la rica fauna marina en la región, que ojalá sea tenida en cuenta por las autoridades a la hora de decidir dónde se puede edificar o realizar actividades industriales. Con las casas, pero también hay un montón de gastos. Ya tenemos una ley. La pobre ya no está bien.